Y seguimos hablando ahora del alcalde del Distrito Nacional, David Collado, quien afirmó que la situación generada por el cambio de horario de parte de la empresa Lajón no puede durar 48 horas más debido a la acumulación de desechos en el Gran Santo Domingo. Sostuvo que ya es notoria la cantidad de basura acumulada en la estación de transferencia ubicada en el sector de Villas Agrícolas. Vuelvo y reitero, la ciudad de Santo Domingo es más importante que el alcalde y que la compañía Lajón y que las alcaldías. Tenemos que poner la ciudad delante de los intereses particulares, comerciales y personales y resolver esta situación en las próximas 48 horas. El Gran Santo Domingo no aguanta más ya. Y este tema hay que resolverlo ya. Collado añadió que la alcaldía del Distrito Nacional está dispuesta a aceptar un incremento en la tarifa siempre y cuando sea un precio razonable.